Bueno, pues muy buenos días a todos los medios presentes. Muchas gracias, alcalde de Soria, por tu presencia, de consejero de Infraestructuras y Emergencias, delegada territorial, director general de transportes y especialmente la presencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Castellón por acompañarme, igual que yo le he acompañado al acto que hemos tenido previo de entrega de las distinciones por motivo de jubilación del personal público de la Junta de Castellón en Soria. Si les parece, lo primero voy a hacer la palabra al alcalde de Soria para que, bueno, pues tenga esa intervención de bienvenida y de acogida que agradecemos siempre cuando venimos a Soria. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y en este caso hoy una bienvenida con mayúsculas. Bienvenida a la consejería de Presidencia, a consejero, a consejero de Fomento, viceconsejero también, director de carreteras, delegada territorial, no hace muchos días nos reuníamos en Valladolid para hacer un repaso a muchos de los proyectos que de forma coordinada y conjunta se están moviendo por parte de la Administración Autonómica, la Junta de Castellón y el Ayuntamiento de Soria, aprovechando también el buen momento que las expectativas de los fondos europeos y el nuevo periodo presupuestario 21-27 abren como ventanas de oportunidad, para Castellón en general y para la provincia de Soria en particular. Y dicho y hecho, yo creo que eso es lo mejor que podemos decir hoy aquí, que apenas unos días después, después de un trabajo desarrollado durante muchos meses atrás de una forma importante y coordinada, hoy vamos a dar pistoletazo de salida a una inversión absolutamente necesaria en la ciudad de Soria. Imprescindible también cuando se habla de la movilidad entre personas, el poder tener un espacio de recepción para los viajeros, para los sorianos y sorianos que puedan tener que salir o venir a la ciudad de Soria con mejor tarjeta de presentación de la que teníamos ahora mismo. Aprovechamos la oportunidad de los fondos y haremos realidad una de las demandas, una de los proyectos más necesitados de la ciudad y de la provincia, porque es un referente de la movilidad de viajeros para toda la provincia. Así que, en mi caso, como digo, bienvenida con mayúsculas y ojalá podamos hacer muchas más presentaciones de estas características para el resto de proyectos que sin duda van a coger una velocidad importante en estos próximos años después o después. Todavía inmersos en esta situación de pandemia, pero con unas expectativas mucho más esperanzadoras de las que teníamos hace tan solo unos meses. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Efectivamente, poco más de una semana nos reuníamos en terrenías con el presidente, con la asistencia mía, para repasar los proyectos de Soria, efectivamente. Y sobre todo en esos proyectos que, siendo equipamientos de titularidad de la Junta de Castilla y León, pues son equipamientos de la ciudad. Y, lógicamente, tiene que haber una coordinación, un entendimiento entre la Junta y el Ayuntamiento, representado por su alcalde, para que todos estemos coordinados y conformes con las soluciones que demos. O sea, ahí se dio el conforme al proyecto de renovación integral de la estación de autobuses y eso ha generado que el trabajo que ya veníamos realizando desde hace muchos meses, porque, lógicamente, el proyecto estaba prácticamente concluido, una vez con el ok de la alcaldía, pues lo hemos puesto en marcha. Lo que vamos a hacer es, primero, yo voy a hacer una pequeña presentación del proyecto y luego vamos a proyectar un audiovisual muy básico, porque, en principio, es algo que todavía no está hecho, con las infografías y con la explicación del arquitecto, que agradezco mucho que esté aquí, autor del proyecto, un arquitecto soriano, pues que yo creo que ha hecho un proyecto potente y que va a ser un equipamiento y una innovación importante para esta bellísima ciudad de Soria. Partimos de la base, hemos decidido, y con la conformidad del Ayuntamiento, mantener la estación donde está y hacer una rehabilitación integral. No es una mera reforma, es una rehabilitación integral de la estación de autobuses de Soria. La actual estación de autobuses está en un sitio privilegiado desde el punto de vista de la movilidad, porque, en definitiva, se sitúa en la salida de carreteras importantes como la Nacional 11, la Nacional 122 o la Nacional 234, cerca, comunicada directamente con la Ronda Soria 20 y, después, en una zona donde confluyen dos áreas de trama urbana, que es una posición del casco tradicional y del ensanche que hace que su situación sea privilegiada y, por lo tanto, el aprovechar la centralidad de las estaciones de autobuses, igual que de las estaciones de trenes, siempre es un valor para la ciudadanía, porque ha habido otras tesis de llevar las estaciones lejos de las ciudades y el resultado no ha sido bueno porque la ciudadanía no está conforme con tener que utilizar otro medio de transporte para acudir a la estación. Por lo tanto, aprovechamos la apuesta que supone la centralidad de la estación. Lo que vamos a hacer es una obra de rehabilitación integral que va a afectar a todo, al interior, al exterior, a partes estructurales, a todo que yo voy a definir de forma muy sintética y, luego, en la posición, el arquitecto va a concretar. Es una inversión importante de en torno a 4.200.000 euros que, como ha dicho el alcalde, una parte vamos a poder aprovechar fondos europeos porque fue presentado por parte de la Junta de Castilla de León el proyecto, a los fondos Next Generation y, concretamente, al programa de impulso de la rehabilitación de edificios públicos y ha obtenido una elegibilidad, se ha sido elegido, y una financiación inmediata de 2.300.000 euros, 2.316.000 en la nota de prensa y de las cantidades exactas. Pero, bueno, ya que están los profesionales apuntando, 2.316.987 euros que serían fondos de la Unión Europea. Y, luego, 1.829.867 euros son fondos propios de Castilla y León, administrados por la Junta de Castilla y León, que genera, por lo tanto, una importante inversión para esa reforma integral. El proyecto parte de hacer una estación nueva porque, aunque se aprovecha la estructura de la estación, se supone una rehabilitación de cubiertas, de la fachada exterior, de las envolventes térmicas, de los sistemas de climatización, de los pasillos, de las zonas de uso público, afecta a la distribución interior del edificio, afecta mucho a las dársenas, para que no haya dársenas con esperas al aire, sino climatizadas. En definitiva, un proyecto de una estación moderna, una estación como lo merece, una ciudad de Soria, que tiene que tener los equipamientos públicos, desde luego, en el mejor estado de modernidad, accesibilidad y compromiso con el medio ambiente, como es este caso, con la instalación de biomasa, luces LED y una digitalización inteligente del edificio para que sirva a ese fin con las mejores marchamos de modernidad. El proyecto ha sido un proyecto elaborado por un arquitecto soriano, que ahora se va a presentar y que va a guiar la presentación, y consideramos que es un gran proyecto, que además tiene ese nuevo aspecto físico, que es un aspecto físico que tiene todas las renovaciones de las estaciones de autobuses en Castilla y León, y hay que tener en cuenta que tenemos 66 estaciones de autobuses en Castilla y León, de las cuales son públicas, todas menos públicas de la Junta de Castilla y León, todas menos 11, tres privadas y el resto de ayuntamientos, y todas van a tener la misma estética para que el sello de presentación de Castilla y León a los viajeros que llegan a Castilla y León, que llegan a Soria, en una estación de autobuses de idea de la modernidad en la que estamos instalados las administraciones en esta comunidad. Desde luego, la Junta de Castilla y León apuesta por la modernidad, apuesta por dar seguridad a la ciudadanía, apuesta, por tanto, por el futuro de las infraestructuras para la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y esto no es solo la presentación de un proyecto, porque la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Alfonso Fernando Mañeco quieren ser de cosas tangibles y reales. El proyecto no es nada si no se acompaña con su licitación. Ya anuncio que el 14 de enero de 2022 estará en la plataforma de contratación del Estado anunciada la licitación e iniciada el plazo, por tanto, de presentación de ofertas para su adjudicación y después realización de unas obras que son complejas, que van a llevar en torno a 18 meses de ejecución y que además tienen la característica de mantenerse el uso de la estación, lo que va a suponer, y ya pedimos de antemano disculpas, van a suponer incomodidades para la ciudadanía en la coexistencia de las obras de reforma y de la funcionalidad ordinaria de la estación, que vamos a tratar de solventar, junto con el Ayuntamiento, de la forma más adecuada posible para causar los menos perjuicios, pero ya se sabe que para estar bien hay que estar mal durante el trámite de realización de las obras. Yo creo que el resultado merece la pena, el resultado afecta a su interior, a su exterior de una forma, francamente, por eso digo que es una estación nueva, nadie va a reconocer la estación anterior y luego creo que va a ser una buena noticia para Soria. Y que, bueno, se suma a los proyectos que hemos repasado, la Junta de Castilla y León, con su presidente a la cabeza y el alcalde de Soria, y siempre, por supuesto, con la intervención en todo esto de la delegada territorial, de nuestra representación, la Junta de Castilla y León, en la ciudad y en la provincia, que siempre está atenta a las demandas y a las necesidades de esta provincia y también de la ciudad. Sin más, para no cansar y sin perjuicio, que luego, cuando acabemos la proyección y la explicación del arquitecto, nos emetamos a las preguntas, agradecer nuevamente al consejero de la presidencia que esté con nosotros, y sin más, diría eso de dentro vídeo, que es tan manido. Yo, el consejero, voy a explicar un poco la reforma integral que se ha hecho en la estación. Mi nombre es Jesús Fernández Beltrán, soy de aquí de Soria, y bueno, he tenido la suerte de recibir el encargo de la administración. Entonces, la estación de autobuses, como se ha comentado anteriormente, está situada en la confluencia de las dos vías principales de Soria en cuanto a capacidad de tráfico y de rapidez, y está muy bien conectada con la circunvalación y las salidas de la ciudad. Lo que se pretende en esta rehabilitación es, sobre todo, tres aspectos. Potenciar la imagen, una imagen más institucional, luego también, sobre todo, eficiencia energética y mejorar la accesibilidad. La accesibilidad, que era un punto débil de la estación, porque se ve que los baños estaban en planta primera, no había posibilidad de acceder para personas menos válidas, el acceso desde la calle también estaba limitado, porque las rampas tenían pendientes excesivas, y bueno, y sobre todo, se ha incluido también un ascensor que da servicio a las plantas superiores. Como se puede ver en estas imágenes, estaba lleno de locales comerciales inservibles, también había muchos habitáculos que estaban infrautilizados, y lo que se va a hacer es despejar, hacer el espacio y mucho agrandarlo, mantener la zona comercial, pero con cancelas, sin tabiques, que permitan más el paso de la luz y que hagan mucho el espacio mucho más abierto. También en planta primera se va a utilizar, se va a incluir una pasarela que una a las dos salas, ahora que estaban los servicios en un lado y donde estaban las oficinas de las concesionarias en otro, que van a desaparecer, porque prácticamente se acumula, las concesionarias van a ser pocas. Se van a automatizar mucho los servicios, va a haber máquinas expendedoras para billetes, y sobre todo se va a digitalizar todo lo que es el funcionamiento de la estación. A ver, como se puede ver en estas imágenes, esta sería la planta primera que se va a dedicar a zona de coworking, espacios que puedan ser alquilados, que puedan, por horas, por días, incluso con salas de reuniones, para viajeros que necesiten tener alguna reunión con clientes de Soria. La planta última, que es también de la administración, sigue siendo destinada a oficinas de la Junta de Castilla y León, y lo que se va a hacer es despejar los espacios para que sea una sala única. Las superficies apenas aumentan, únicamente aumenta lo que es la zona de dársenas acristaladas, la zona que se va a habilitar para que las esperas sean mucho más agradables, sin sufrir los rigores climatológicos que hasta ahora se han estado sufriendo. La imagen exterior del edificio, como he comentado, se va a potenciar, va a ser un edificio más hacia la ciudad, más abierto a la ciudad, que dé a la plaza a la que está sirviendo de otra imagen, y sobre todo también el tema de la accesibilidad. Se ha mejorado, las rampas son todas inferiores al 6%, y va a ser completamente accesible en todos los recorridos. Sí, también el tema, sobre todo, la eficiencia energética. Se renuevan las instalaciones por completo. Se va a utilizar caldera de biomasa con suelo radiante para los días fríos de invierno, que generalmente generalmente son en soya importantes y las bombas de calor se han demostrado que en esos momentos no generan rendimiento. Entonces, casi toda instalación va a estar suministrada por placas fotovoltaicas que se van a instalar en las cubiertas de las darsenas y van a generar toda energía suficiente para el funcionamiento de la estación, lo cual va a ser un edificio de consumo cero. La climatización va a ser por bombas de calor, con recuperadores de calor, bombas con recuperadores de calor que funcionan de forma que el aire que entra antes de entrar se calienta y eso hace que la energía para calentar el aire sea mucho menor. La zona de darsena va a estar acristalada y se van a abrir únicamente cuando se pueda acceder al autobús correspondiente. Se digitalizará todo a la estación de forma que solo pueden acceder las personas que tengan en el billete un código de barras o un código BIDI de forma que solo puedan acceder ellas, exclusivamente ellas. se va a arreglar también todo lo que es el patio de maniobras, se va a hacer una nueva capa de reasfaltado, la zona de darsenas toda la pavimentación se va a hacer nueva y también las cubiertas de las darsenas se van a sustituir por paneles sandwich en vez de la chapa simple que lleva. El interior va a ser un interior bastante aséptico donde la cafetería también se va a sustituir el local que ahora mismo ocupa la cafetería se va a desligar por completo de la estación va a ser un local independiente aparte y se va a llevar las instalaciones de bar al hall principal porque bueno porque se necesita también menos automotrización de máquinas expendedoras y simplemente va a ser una cafetería pues de comida rápida de tomar un café y no necesita tanto espacio. Estamos viendo el exterior de la estación la parte del patio de maniobras va a ser una parte más dura va a ser menos amable que la parte que da la ciudad con materiales con materiales pero mira la chapa metálica milionda ahí se ve la zona de las cubiertas con las placas fotovoltaicas que van a producir 101 kilovatios de potencia que es lo suficiente para asegurar toda la energía que la estación necesita solo los días fríos 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 de invierno será sustituido por la climatización de biomasa que se estalará en el sótano ahí veis bueno se ha pasado pero era un 49% lo que es lo que se dedicaba del presupuesto del proyecto para la ciencia energética que es la partida más fuerte bueno nada más y pues muchas gracias yo si quería puntualizar por si acaso que 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 los mensajes claros el hecho de que se pongan máquinas automáticas de expedición no quiere decir que no vaya a haber expendedores personales de tickets va a haber una oficina donde se van a expedir los tickets normalmente y el que quiera opcionalmente sacar los tickets en máquinas automáticas lo va a poder hacer yo creo que es un proyecto que prima la accesibilidad prima la sostenibilidad fotovoltaicas luz led suelo radiante eficiente biomasa prima desde luego esa accesibilidad no solo en la planta de entrada sino en todas las plantas del edificio desde luego la modernidad y la confortabilidad y hago una llamada especial al tema de los andenes cerrados y climatizados tanto para invierno como también para verano y que las esperas por tanto van a ser muy cálidas y bueno sin más quedamos a disposición alcalde si quieres pasar con nosotros por si acaso hay alguna cosa que tú tengas que decir estamos a vuestra disposición que tú Gracias por ver el video.